Que al séptimo día, después de que Barcelona está tomada por los CDRs y los más evidentes, pues visita Barcelona, pero no es que haya visitado las calles de Barcelona, sino ha ido a hacerse una foto, ha ido más que nada a intentar levantar esos puntos que le están quitando las encuestas de cara al 10N. Ha estado visitando, hasta donde sé yo, la Jefatura Superior de Policía, donde le han intentado hacer un escrache, pero gracias a las fuertes medidas de seguridad no han podido. Posteriormente ha visitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, a los dos o tres policías que han resultado con mayores heridas o más gravemente heridos en los tumultos y algaradas de estos días, es decir, en la toma de Barcelona por los socios del mismo presidente del gobierno, de Sánchez, y claro, ahí se veían las imágenes de estos miembros de la policía mirándolo con una cara como diciendo oye, aquí vienes aquí ahora cuando estos días atrás nos has estado negando, has estado haciendo un San Pedro de nosotros, has estado callado, y tu ministro por ahí de parranda, tu ministro de parranda, y al final viene y nos dice, nos dice el tío además, pero así con todas, nos dice, no, si son incidentes de orden público, no, no, mire usted, sin el Marlaska, incidentes de orden público, no, estaba tomada Barcelona literalmente. Aquí, el único...